Maravilloso es él Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es él Ahí en su lugar si puede declarar, declárenlo Él es grande y poderoso Aleluya, aleluya, aleluya Que la aburre Dios, Dios, muy, muy grande Alguien lo declara, dígalo Maravilloso es él Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es él Traemos sacrificios y alabanzas Alabanzas al Señor 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 Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Dale gracias al Salvador Por la vida que nos ha expresado Dale gracias al Salvador Dale gracias al Salvador Yo quiero más y más 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 Cristo Yo quiero más y más Yo quiero más y más Nunca, nunca, Cristo me ha dejado Él ha sido fiel en sus promesas Nunca, nunca, Cristo me ha dejado ¡Familia! Él ha sido fiel en sus promesas En el blanco alegre o en el conflicto Él ha prometido que me guardará En el blanco alegre o en el conflicto Él ha prometido Si tuvieras que ver Si tuvieras que ver Si tuvieras que ver Paciencia, mi hermano, el Señor te ayudará Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Señor, yo quiero más poder Yo quiero más poder Señor, yo quiero más poder Yo quiero más poder Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder En su nombre hay 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 poder Si Jehová tiene poder Si Jehová tiene poder Solo Él tiene poder Aquel que caminó Aquel que caminó Sobre las aguas Aquel que caminó Sobre las aguas Que está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está de este lugar La gloria de Dios La gloria de Dios ¡Cállate, cállate, 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 cállate! ¡Llénate de su gloria! La gloria de Dios Él está aquí, está aquí, está aquí Él está aquí, está aquí, está aquí Su mano de poder cayendo a uno Su mano de poder cayendo a uno La gloria de Dios 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 La gloria de Dios